Música 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 Bueno amigos, ya regresé No se preocupen Solo fueron dos minutos Si, solo fueron dos minutos La historia del búho Sobre la gente De personas que subieron a lo imp... Creo que ya vi uno similar de personas que subieron Una cosa jodida Que así lo quiso el destino, o por un increíble Deseo de supervivencia, han existido Personas que sobrevivieron a eventos inimaginablemente Aterradores, y aparentemente Fatales, en los que muchos de nosotros Esperen un segundo Ah no, este como que ya lo vi Ah no, pero tiene más cosas, es decir, lo vamos a ver igual Bueno, vamos a verlo igual, tomo Es por eso que hoy les traigo el iceberg de las personas que Sobrevivieron a lo imposible, con casos e historias Que sorprenderán a más de uno Ah, pero estos son otros Ah, no, es lo que evitaron la muerte Los que evitaron la muerte, eso es decir, sí, sí Los que evitaron la muerte, son los que, ni la vez pasada Vamos a ver este Sin mucho más que decir Están viendo historias del búho Y empecemos con el nivel 1 Voy a reaccionar a Bueno, pero cuéntanos tu vida también Bueno, pero cuéntanos tu vida también ¿Cuánto fue? Ah, esta planta se cayó la luz ¿Qué? 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 El 29 de enero de 1982 Steven Callahan, zarpó en su bote de vela desde las Islas Canales con destino a las Antillas ¿Esto por qué se quedó atorado? Uh, casi nada A la verga A la verga Uff, casi nada La tragedia de Alejandro Selkirk Empieza en septiembre de 1704 ¿Qué? Ay, no, 64 no se puede el coño Tuvo desacuerdos con el capitán de su barco Quien lo abandonó en la isla de Juan Fernández Que se encuentra frente a las costas de Chile Lo dejaron botado Pasó casi 4 años en soledad y en un entorno completamente nuevo Por lo que tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo Cazando cabras salvajes, pescando y buscando alimentos Pese a haber visto varios barcos Pero en Chile había cabras salvajes A pesar de haber visto varios barcos A pesar de haber visto varios barcos Ninguno logró centrar su atención en el hombre Hasta que fue rescatado en febrero de 1709 por un barco inglés A la verga En abril de 2003 Aaron Rosten Estaba explorando una remota área de escalada en Utah El problema tiene cuando mientras descendía por una estrecha grieta Una gran roca se desprendió y cayó sobre su brazo derecho Atrapándolo entre la roca y la pared de la grieta Este sí, lo tapaba aquí y después tuvo que cortarse el brazo Qué tétrico esta vaina Ay coño, no otra vez No te salgas Hay mucho delay Hay mucho delay Casi nada En el año 2006 Y una vez regresaron a México Solo tardaron dos semanas en recomponerse y volver a su labor de pesca Estamos ahora en el nivel 2 El 24 de diciembre de 1971, cuando Julián Coepke tenía 17 años Ella y su madre estaban a bordo del vuelo 508 de la aerolínea Lanza Un avión que volaba sobre la selva peruana El avión fue alcanzado El avión fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo y se desintegró en el aire, haciendo que todos los pasajeros fallecieran, incluyendo su madre, pero milagrosamente, Julián cayó sobre las copas de unos árboles, sobreviviendo al impacto Después del accidente y con heridas graves, tuvo que luchar por su supervivencia en medio de la selva, enfrentando animales salvajes, enfermedades, hambre y otros desafíos Después de caminar por la selva durante varios días, fue encontrada por habitantes locales y finalmente rescatada El 1 de mayo de 2023, una avioneta Cessna 206 con 7 personas a bordo, se estrelló en la selva en el departamento del Caquetá de Colombia Dos de los ocupantes, el piloto y un adulto, fallecieron en el impacto, mientras que cinco pasajeros, una madre y cuatro hijos, sobrevivieron al accidente, pero la madre solo resistió cuatro días antes de fallecer Los niños, de entre 11 meses y 13 años de edad, estuvieron durante 40 días en la selva tropical, antes de ser rescatados por el Ejército Nacional de Colombia y voluntarios de grupos indígenas locales La tragedia de los Andes es sin duda uno de los relatos más crudos que he leído, y daría perfectamente para un video exclusivo del tema, pero Vamos a ver si sale la foto de este, porque aquí hay una cosa bien tétrica en esta área Por ahora, debo resumirlo Esto ocurrió en 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes en Sudamérica Los sobrevivientes quedaron atrapados en una región montañosa remota y nevada Lucharon contra el hambre y el frío durante 72 días antes de ser rescatados Debido a la falta de comida, la mayoría de sobrevivientes recurrieron a alimentarse del cuerpo de los ya fallecidos, para así mantenerse con vida En total, 16 personas sobrevivieron y 29 perdieron la vida en el accidente o debido a las condiciones extremas El rescate llegó cuando dos de los miembros del equipo lograron llegar a Chile, donde encontraron ayuda Lo que pasó es que hay una foto de este vuelo cuando está estrellado, donde hay varias personas sonriendo, porque uno de ellos tiene una cámara, se alejó y tomó la foto Pero la foto es bien cruda, porque si tú ves bien una esquina, hay una columna humana y un cráneo humano O sea, es una de las personas que ellos se habían comido y estaba ahí en la foto Y si tú recortas la foto, la foto se ve de lo más tranquilo, o sea, mira aquí, bueno, nos vamos a morir, pero estamos vivos Viva la vida, y no, es bien choca esa imagen, no joda Es más, déjame ver si la puedo conseguir Eh, ya va, no sé qué Fotos Y es capaz que me sale el ruble de esta vaina, no joda Este Miren, esto no es acto parasensible, ¿ok? Miren ¿Ven la foto? ¿Ven la foto, no? Pues miren este borde Eh, bueno, esta no es la que están en el cráneo, pero sí, esto es una columna vertebral humana, señores Uno de los tipos que se murieron, se lo comieron y ahí quedó en la foto la La columna del tipo, pobre Pero así la supervivencia Bueno, continuemos Esto no va aquí Ay, no, otra vez Vamos a ver Oh, qué tal En septiembre de 1978, cuando Mary Vincent tenía sólo 15 años, fue raptada por Lauren Sangleton, de 50 años, en California Lorenz la atacó brutalmente, haciéndole cosas horribles, como quitarle sus dos brazos, y luego la arrojó por un barranco de 30 metros de altura, dejándola gravemente herida y abandonada en un lugar remoto A pesar de sus terribles heridas, Mari logró sobrevivir y arrastrarse hasta una carretera, donde fue encontrada y llevada a recibir atención médica El hombre fue arrestado y condenado por sus crímenes, pero fue liberado después de cumplir una corta condena en prisión, debido a una sentencia controvertida En 2014, Peter Seabold sobrevivió de alguna manera a la desintegración de una nave espacial, y a una posterior caída de más de 15.000 metros Su copiloto falleció en el accidente Pese a la desintegración de la nave, Peter fue expulsado del vehículo cuando la nave espacial se rompió, y luego logró desabrocharse del asiento, permitiendo que su paracaída se desplegara automáticamente Pero eso sí, sin ningún tipo de oxígeno, lo que significa toda una hazaña Pese a esto, sufrió graves heridas, degradación de la vista, huesos rotos, cortes, hematomas, y varias cosas más Bajamos ahora hasta el nivel 3 Luke Glass, fue un trampero y explorador estadounidense que vivió a principios del siglo XIX Durante una expedición, Glass fue atacado por un oso grizzly y resultó gravemente herido, incapaz de caminar y casi sin vida Sus compañeros de expedición creían que no sobreviviría y lo abandonaron en la región salvaje Sin embargo, Glass despertó poco después, lleno de heridas abiertas, infectadas, e incluso dejó que gusanos se comieran la carne sin vida de su cuerpo Aún así buscó sobrevivir, arrastrándose y luchando por su vida Viajó 320 kilómetros a través de terreno peligroso y hostil, hasta llegar a un puesto comercial en Dakota del Sur, donde fue atendido La película del 2015, El Renacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se basó en este hecho En 1978, Anatoly Bugorsky, trabajaba en el Instituto de Física de Partículas en la Unión Soviética Durante un experimento con un acelerador de partículas, ocurrió un fallo catastrófico que provocó que él mismo Fuera expuesto a un rayo de partículas altamente energéticas, específicamente protones Que tenían una intensidad aproximadamente 2.000 veces mayor de lo que se considera letal para los seres humanos El rayo atravesó su cerebro y su cráneo, pero a pesar de la gravedad de la lesión, Bugorsky sorprendentemente sobrevivió al incidente Eso sí, sufrió parálisis parcial de la mitad izquierda de su rostro, y la pérdida de audición en su oído izquierdo A pesar de estas acuelas, Bugorsky continuó trabajando en la investigación científica Un precio muy bajo considerar lo que le pasó Tim Chadok atrajo la atención del mundo al ser rescatado junto a su perrita Vela, después de pasar dos meses a la deriva en el Océano Pacífico El marinero de 54 años originario de Australia, salió de La Paz, Baja California, con destino a la Polinesia Francesa en el mes de abril de 2023 Pero una intensa tormenta destruyó todos los dispositivos electrónicos que tenía a su alcance, quedando completamente a la deriva Durante los tres meses de naufragio, tanto él como su perrita, se alimentaron de pescado crudo y bebieron agua de lluvia El pequeño buque fue visto en alta mar por un helicóptero, lo que resultó en el emotivo rescate Para luego dar a conocer que tanto él como Vela, tenían signos vitales normales Hola, verga, porque si no fue el que lo pesado estaba mintiendo Hola, señor Hola, señor ¿Puedes hablar inglés? Sí ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias Hola, mi nombre es Andrés ¿Quieres saber si tienes alguna herramienta de armas en el barrio? No, tengo alguna herramienta de armas ¿Estás seguro? Estoy seguro, sí, sí, puedes ver todo Yo solo quiero preguntarles ¿Qué es lo que? Hola, por favor Tim Chadok ¿Dónde estás? De Australia ¿Dónde está el barrio, ¿verdad? Sí, claro ¿Puedes darme un vistazo? Sí, claro ¡Ay, Dios mío! Ella es increíble Yo digo, sí, ese perro es algo más ¡Oh, qué triste! Jerome de Sandicove es el nombre dado a un hombre no identificado descubierto en la playa de Sandicove, Nueva Escocia, el 8 de septiembre de 1863 Se le encontró con las dos piernas cortadas a la mitad, y cuando fue cuestionado por los lugareños, dijo muy poco, sugiriendo que no hablaba inglés Se ha sugerido que Jerome era un marinero que pudo haber intentado robar un motín, siendo castigado con cortarle las dos piernas, y su posterior abandono Pese a esto, logró sobrevivir, pero nadie volvió a saber de su paradero Dina Sanichar creció en la naturaleza sin contacto humano y desarrolló comportamientos salvajes Un grupo de cazadores lo descubrió entre lobos en una cueva en India en febrero de 1867, cuando tenía alrededor de 6 años Después de ser encontrado, Dina fue llevado a una institución para su cuidado y rehabilitación, donde se le intentó enseñar a comportarse como un ser humano y llevar una vida más convencional Sin embargo, adaptarse a la vida humana fue un proceso difícil, principalmente debido a sus años de aislamiento en la selva Nunca lo logró del todo, y terminaría por fallecer a sus 35 años Llegamos al nivel 4 Gat Sobari es un luchador de estilo libre nacido en Israel Sobari fue el único sobreviviente de los 6 atletas alojados en un apartamento tomado por terroristas árabes, en las primeras horas de la mañana del 5 de septiembre de 1972 Aunque originalmente fue tomado como rehén por el grupo, Sobari pudo escapar con la ayuda de su entrenador, quien distrajo a dos de los criminales, falleciendo en el proceso Como si de una película se tratase, Sobari fue perseguido por todo el edificio, esquivando los intentos de darle de baja Lograría salir y correr hacia el establecimiento más cercano, donde informó el suceso, pero para ese momento, el resto de su equipo ya había fallecido Ana Vagenol es una radióloga sueca que sobrevivió en 1999 Le van a hacer mucho bullying con ese nombre, Vagenol Suena como que, no sé, como que una vagina muy grande o una vaina de ese Por favor, no me funen A un accidente de esquí, durante el cual quedó atrapada por 80 minutos en el agua helada bajo una capa de hielo En el transcurso de los acontecimientos fue víctima de hipotermia extrema, y su temperatura se redujo a 13,7 grados centígrados La más baja temperatura corporal registrada a la que un ser humano haya sobrevivido Ana encontró una burbuja de aire, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio después de permanecer 40 minutos en el agua Después del rescate fue transportada en helicóptero al hospital más cercano, donde un equipo de más de un centenar de médicos y enfermeras Trabajó en turnos de 9 horas para salvar su vida, hasta que finalmente despertó 10 días después del accidente Ada Blackjack fue una mujer que formó parte de una expedición a la isla de Rangel, al norte de Siberia, de la que fue la única superviviente Después de agotar todas las raciones de comida, sus compañeros decidieron ir en busca de ayuda Dejando solos en la isla a Ada junto con un compañero enfermo, que fallecería poco después debido a hipotermia También nos acompañaba la gata de la expedición, Vic Sus compañeros que salieron a buscar ayuda jamás volvieron a ser vistos, por lo que Ada se quedó sin ningún miembro humano de su grupo Tuvo que aprender a vivir en condiciones de temperatura extrema durante dos años, colocaba trampas para los zorros y aprendió a cazar pájaros y focas Todo acabaría en agosto de 1923, cuando un barco de rescate llegó a la isla y encontró a la mujer y a la gata, quien también sobrevivió Durante la edición de 1994 de la carrera, Mauro Prosperi, estaba realizando la Maratón de las Arenas, la cual se hace en el desierto del Sahara Todo parecía normal para Mauro, hasta que se desvió del camino y se perdió en el desierto durante varios días Enfrentando condiciones extremadamente adversas, como altas temperaturas y falta de agua Para sobrevivir, bebió su propia orina y se alimentó de murciélagos y serpientes que cazaba No, no hagan eso de ver su propia orina, eso es mentira Lo que pasa es que después el cuerpo, tú vas a perder más agua Porque el cuerpo, la va a usar agua de tu cuerpo para disolver la orina Así que no lo hagan, por favor, eso es pura paja Finalmente, después de nueve días perdido en el desierto, fue rescatado por una patrulla militar argelina Stuart Diver, es instructor de esquí y fue el único superviviente del deslizamiento de tierra de Tredbo en 1997 3.500 toneladas de roca y barro se deslizaron por la ladera de Tredbo, una estación de esquí en Nueva Gales del Sur Llevándose consigo dos alojamientos de esquí El deslizamiento de tierra acabó con la vida de 18 personas, una de las cuales fue la primera esposa de Diver, Sally Después de 65 horas en temperaturas bajo cero con solo una pequeña manta y una chaqueta Diver finalmente fue sacado de los escombros Casi nada Y finalizamos con el nivel 5 Hans Staden fue un soldado y marinero alemán que fue raptado por una tribu tupí en Brasil Mientras naufragaba en las costas de lo que hoy es Brasil en 1550, fue encontrado y raptado por nativos antropófagos y vivió entre ellos nueve meses Staden casi fue sacrificado en múltiples ocasiones para ser el alimento de la tribu, pero logró sobrevivir haciendo creer a la tribu que tenía dones mágicos y curativos Finalmente logró escapar en un barco, para posteriormente contar su historia a Felipe I en 1556 Uff Desde ese momento, nadie supo su paradero ni de cuando falleció Hmm, me sorprende Suto Miyamaguchi fue un ingeniero japonés, testigo y única víctima oficialmente reconocida que sobrevivió a la explosión de las dos bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 Yamaguchi, ingeniero de profesión, se encontraba en Hiroshima de viaje de negocios el 6 de agosto de 1945 Aunque la explosión de la bomba nuclear se produjo a 3 kilómetros de donde él se encontraba, resultó herido con quemaduras de gravedad en todo su cuerpo Tres días después, cuando regresó a Nagasaki, su ciudad natal, revivió de nuevo la experiencia de una detonación nuclear Yamaguchi se encontraba una vez más a unos 3 kilómetros del centro de la explosión, salvando así su vida Hmm, Dios tiene sus favoritos Iván Mizukov, es un ciudadano ruso, notable por ser un niño salvaje que vivió con perros durante unos 2 años entre los 4 y los 6 años Hmm Cuando tenía 4 años, abandonó su casa para escapar de su madre y su novio alcohólico Iván se ganó la confianza de los perros proporcionándoles comida y, a cambio, la manada lo protegió Ah, la verdad Finalmente, fue nombrado líder del grupo Mizukov fue capturado por la policía de Moscú en 1998, cuando tenía 6 años La policía separó al niño de los perros dejando cebo para la jauría en la cocina de un restaurante Antes de ser capturado, había escapado de la policía tres veces, siendo defendido por la manada Debido a que había vivido entre los perros durante solo 2 años, pudo volver a aprender el idioma ruso Ahora habla con mucha fluidez e inteligencia y ha concedido entrevistas en la televisión nacional rusa y ucraniana Ho Ban Lan y su padre habían huido a la selva de Vietnam en 1972, después de que un bombardeo estadounidense acabara con la vida de la mitad de su familia durante la guerra de Vietnam Desde ese momento los dos siguieron con sus vidas como si el resto del mundo no existiera Ambos dormían en una casa del árbol, recogían frutos, cazaban animales y se abrigaban con cortezas vegetales No tenían noción del tiempo y cuando, finalmente, los encontraron en el año 2013, es decir, más de 40 años después Y curiosamente, ambos creían que la guerra continuaba Tuvieron que adaptarse a todas las costumbres que ellos no concebían Retomar la lengua para comunicarse con sus parientes fue uno de los mayores obstáculos Pues el padre mantenía algunos vocablos, pero Lan debió aprender mucho con el fin de expresarse Recibió el diagnóstico de cáncer de hígado en noviembre de 2020 Pero a pesar de eso, no logró someterse a una operación por el avance de su condición Lo que resultaría en su fallecimiento a los 52 años Michelina Lewandowska es una mujer polaca que en el año 2011, a sus 27 años, fue enterrada viva por su novio El hombre de 25 años, usó un taser para inmovilizar a Michelina Y después de agredirla, la mujer fue atada y amordazada con cinta adhesiva Para después ser metida en una caja y enterrada en un bosque cercano, bajo ramas y tierra Sin embargo, la joven se hizo la muerte y consiguió desatarse usando su anillo de compromiso Finalmente, el hombre fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio Casi nada Por ahora eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado La libertad viene intenso, no sé ustedes, pero... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video